Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. La Asamblea Departamental de Arauca aprobó varios proyectos que fueron radicados por el gobierno departamental. Entre ellos está la modificación y adición al presupuesto para esta vigencia. Y es así donde el día martes 11.55 dimos aprobación a su segundo debate de proyecto de la adición y modificación al presupuesto de ingresos que comprende el de 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso hemos estudiado, hemos aprobado con más de 38.000 millones en inversiones, cifras significativas en salud, casi 11.000 millones, 15.000 millones en salud, igualmente casi 8.000 millones en infraestructura, 4.000 en deportes. Y así hemos culminado las sesiones del día de ayer. Los secretarios de la Gobernación de Arauca tienen que asistir a los debates en las sesiones de la Asamblea para que defiendan sus proyectos. Lo que se quería eso y la Asamblea, lo que siempre se ha querido como presidente, he manifestado que cada vez que los proyectos llegan acá al recinto deben de asistir los secretarios y más aún los alcaldes o delegados de sus alcaldías para que defiendan sus proyectos, para que nos digan en verdad qué se va a hacer y en verdad cuál es el seguimiento que se le va a hacer a estos recursos. Felicitar al alcalde, al doctor Rondón, que vino a defender, a explicar por qué había solicitado 4.500 millones de pesos para una pavimentada que se piensa hacer en la ciudad, en el municipio de Rondón. Muy cordialmente vino y explicó las necesidades y la Asamblea Departamental vio que era viable y dimos la aprobación de eso. Y los secretarios, nuevamente le digo, muy contentos porque asistieron y no será la primera vez que cada vez que manden un proyecto acá a la Asamblea, ellos deben de estar acá acompañándonos para inquietudes. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Marco Somoza, manifestó que la Administración Departamental retiró el proyecto de donación de unos terrenos al SENA. Sí, un proyecto de una donación del SENA, la Administración Departamental lo retiró porque venían a dar a una donación y los diputados le dimos sugerencia que lo que se quiere más bien es un comodato, para no ir empezando a regalar los bienes del Departamento de Arauca para entidades del gobierno y que tienen muchos recursos como el SENA. Entonces yo pienso que si le entregamos todos los inmuebles a esas entidades, el día de mañana se va a necesitar para otra cosa y no lo tenemos. Entonces tomaron la decisión de retirarlo y más adelante presentarlo como comodato, pero esperemos que llegue a ver cómo lo presenta. Los diputados de Arauca le harán seguimiento a todos los recursos que fueron aprobados en estas sesiones. Claro, Carlitos y Arauca nos deben estar muy pendientes que la Asamblea Departamental, en que a veces el presidente, va a estar encima de estos recursos que aprobamos para que se hagan las mejores inversiones y para que se no se queden elefantes blancos y no se hagan las cosas a medias. Es así como estamos ayudando desde cada uno de los sectores, cada diputado, hemos creado unas comisiones para que hagamos seguimiento a eso. Incluso estamos viendo cómo podemos ir a esas socializaciones y hablar con las comunidades que también nos ayuden, porque los recursos son muy pocos, pero si los tenemos bien utilizados nos van a alcanzar. Yo pienso que tanto infraestructura, como deportes, como salud, como todos los proyectos que hemos aprobado, hay que hacer un seguimiento muy respetuosamente, pero en equipo. Yo pienso que necesitamos en equipo, pues el gobierno departamental va bien y también a los araucanos les va bien. Incluso felicito también al doctor Fernando Ramírez, el del INDER, muy fricioso vino el director y fueron cuatro proyectos que se les aprobó, uno para el municipio de Tame y otro para el municipio de Arauquita, otro para el municipio de Salavena. El líder político aseguró que ahora lo que preocupa son los trámites que tienen que hacer para obtener las licencias ambientales ante Corpoorinoquia. Pero viene un seguimiento de requisitos, como licencias ambientales para algunos proyectos. Ahí puede estar la demora de que los proyectos hoy en día avancen, porque si bien saben, nosotros dependemos del Corpoorinoquia para estas licencias, y se nos pueden demorar tres, cuatro, cinco meses, y ahí vamos a decir que es que la Asamblea no está haciendo nada, o que el gobierno departamental no está haciendo nada, pero la verdad, a eso vamos nosotros, diputados, a estar pendientes de que esa licencia no se demore. Y más a los araucanos, decirle a los ganaderos, a aquellas personas, comunidades que tengan estos proyectos, que nos ayuden también a apoyar a esas entidades como Corpoorinoquia, que la doctora muy gentilmente ha estado colaborando. Los restantes días de las sesiones de la Asamblea Departamental de Arauca, se hará control político a los funcionarios del gobierno departamental. Asamblea Departamental